Obviamente esa experiencia de Baja 1000 fue muy buena, muy demandante, como que uno de afuera no puede percibir lo dura que es esa carrera. A mi me tocó manejar más de 14 horas empezando un turno de 10 de la noche y terminando a la 1 de la tarde. La verdad muy duro, pero lo hicimos bien, mi navegante era muy bueno, zonas muy peligrosas, de repente en el GPS te marcan unas calaveritas y cuando ves un hoyo de 5 o 6 metros de largo o más y hoyos muy profundos que te matarías y no estuviste atento al GPS. Bueno, muchos detalles, pero la verdad que estuvo muy buena mi experiencia. Obviamente Nascar es un tema mucho más seguro en un hábitat que es totalmente controlado como es una pista. Estás dando el 100% todas las vueltas, todo el tiempo para lograr tener el mejor desempeño. Vas compitiendo contra otros 35 autos al mismo tiempo, pegándote en baja misma tú solo. Compites contra otros autos pero nunca los ves, y si los ves es ocasional. Realmente es tu carrera y vas tú solo. En una palabra diría extremo totalmente, en una frase diría la prueba de resistencia más fuerte de todo el mundo. Y realmente yo no soy experto y no creo que sea una voz muy autorizada para decirlo, pero estoy platicando con muchas personas ese año que corrí baja mil, que habían competido también Dakar y habían hecho otro tipo de competencia y decían que en el tema de dureza la baja mil era más dura. Dakar era muy duro en el tema porque son muchos días, pero siempre llegabas a un punto, descansabas, dormías y empezabas el otro día. Acá arrancas y hasta que terminas las mil millas. Entonces es muy duro, es una carrera demasiado dura. Si no tienes el carácter para saber que vas a ir a una prueba de larga duración, de resistencia, pues a las dos horas estás harto y ya te quieres bajar. Entonces tienes que tener la mente bien fría y saber que es una carrera muy larga. Tienes que cuidar el coche impresionante. Me pasó a las tres o tres horas que arrancamos un coche de nuestra categoría, venía mucho más rápido y nos pasó. Yo quise seguirle el ritmo, pero ya venía forzando la caja de velocidades. Dije, pues todavía quedan 11 horas de manejo, dale. Y a las dos horas lo vi tirado roto. Entonces dices, tranquilo, hay mucho, mucho. Lo principal de esas carras es terminarlas. Si quieres ganar, tienes que terminarlas. Y para terminarlas es cuidar cada elemento del auto impresionante. O sea, los cambios, hacerlos demasiado finos. Porque si empiezas a pasar, no sé, de primera a segunda brusco, se empiezan a lastimar los pernos y los engranes. Se empiezan a lastimar, a lastimar. Y después imagínate de, no sé, a lo mejor mil cambios que haces o más. Pues ya, lo truenan. Nascar es una carrera de dos horas y media. Demasiada emoción, todo el tiempo hay contactos. Tenemos mucha adrenalina. Pero en tema de baja mil, ver los coches saltar un río, ver los coches estar al lado de un barranco, ver cómo trabajan las suspensiones, la tecnología que tienen los autos es impresionante. Realmente a cualquier persona que le guste el deporte motor tiene que ver baja mil.